¿Qué pasa con la provincia de la provincia de la provincia? La provincia en general está pasando por un momento de una profunda crisis económica por obviamente las malas administraciones y lo que se viene encaminando en las políticas nacionales. Esto del achique del Estado, el desfinanciamiento de los distintos sectores. Hoy en día ningún sector estatal está funcionando correctamente y se ha logrado a través de la CTA de los trabajadores la mesa de unidad sindical en diciembre del año pasado en la cual todos estamos formando parte de los sindicatos estatales y a través de esa mesa donde nos hemos unificado entre todos llevamos adelante este tipo de medidas y otras que se fueron dando en el transcurso del año. La deuda provincial viene de larga data pero con unos parámetros donde era dentro de todo sostenible. Cuando sube Das Neves en el último gobierno el gobernador toma una deuda de 650 millones en el extranjero con unos intereses en dólares. Entonces ese es el primer endeudamiento que genera una ruptura, un desacomode y bueno y después empieza con el gobierno de Macri digamos una serie de adelantos de coparticipación que genera una deuda mucho más grande que hoy día digamos que casi todo el presupuesto se está destinando el ingreso de regalías y todo para pagar más que nada intereses de deuda. Decidimos ocupar este espacio ante la falta de respuestas concretas al conflicto que ya lleva de larga data que ya lleva más de un año sin aumento de sueldo, sin paritaria, con edificios, sin inversión en edilicia y bueno y con todos los problemas también que tienen los estudiantes con el tema del transporte educativo gratuito. La situación que obviamente la vivimos en carne propia una por ser estudiante y otra por ser hijo de profesores nos juega mucho en contra, una porque no tenemos clases y otra porque en nuestra casa se nota el ajuste, se nota que cada vez llegamos menos a fin de mes y creo que como músicos también tenemos la responsabilidad de salir a la calle, tocar en las marchas, tocar en donde sea, donde haya una concentración para que la gente vea también que los pibes también estamos con nuestros profesores y con nuestros propios padres. A ver, nuestro salario está congelado a julio del 2017, hace un año teníamos una paritaria comprometida por este propio gobierno en septiembre la cual nunca se cumplió, digamos que obviaron esa paritaria y este año ni siquiera se abrió la paritaria porque nos dijeron que ya no tenían ninguna oferta que hacernos, no tenían ni un centavo más para darnos y que teníamos que entender bueno, que no había más aumento hasta nuevo aviso, que no había forma no está solo centralizado en eso el reclamo, porque también eso hay que decirlo el desfinanciamiento, digamos, abarca más cosas en el sector educación por ejemplo, los edificios escolares se están viniendo abajo hay edificios que hoy no tienen gas porque han quitado el medidor en algunos casos por falta de pago y en otros por falta de seguridad tenemos caloramas reventados que no se cambian, pérdidas de gas medidores de luz que se han retirado también porque las instalaciones eléctricas han colapsado, techos que están a punto de caerse gas en los cepelines de las escuelas del interior, en la ruralidad que no se han llenado más porque no hay dinero para pagarlo se adeuda a YPF Gas que es quien provee millones y millones de pesos de la provincia entonces ya no se provee más bueno, la situación es tremenda, la crisis es muy grande y bueno, los trabajadores estamos pidiendo al gobierno un gesto un gesto de verdadera acción política entendemos que el ingreso al pacto fiscal, este consenso fiscal que se firma en la provincia es una entrega y es una renuncia a la coparticipación histórica que era una deuda que tenía el Estado Nacional para con la provincia que hoy podría sacarnos de esta situación pero bueno, el gobernador y los diputados han firmado este consenso fiscal en el cual renunciaban a toda esa coparticipación adeudada y a la judicialización que bueno, que era algo que nos podía haber sacado del pozo y también en el tema educativo no se bancó ni se sostuvo la paritaria nacional que es algo que hubiese sostenido a la provincia en una situación de crisis con el fondo compensatorio que estipula la paritaria nacional y la ley de financiamiento educativo Amigas y amigos de Cartago, nos ha invadido la emoción también el cansancio por estas jornadas bastante agotadoras que hemos tratado de registrar con el pulso de nuestros tiempos nosotros empezamos ya el cierre de esta emisión de Cartago Televisión agradeciendo también a todos nuestros compañeros y compañeras en Somos el Valle también a las amigas y los amigos de Barricada TV allá en la televisión digital en la ciudad de Buenos Aires y también a los amigos de Giramundo TV en Mendoza un canal comunitario que transmite en el centro de la ciudad de Mendoza que retransmite a Cartago TV nosotros cerramos esta parte de nuestro programa con un informe precisamente que prepararon los compañeros de Obsur sobre el fracking en Mendoza estos informes que estamos trabajando junto a los compañeros de Obsur y que han cedido este material para difundir y compartir la lucha silenciadísima es como lo que habíamos hecho a la similitud de la toma del Ministerio de Educación en Chubut una lucha abrazo partido que llevan estatales y docentes en la provincia chubutense que está completamente ignorada en los medios hegemónicos lo mismo sucede con las enormes movilizaciones en Mendoza contra la instalación del fracking en aquella ciudad, en aquella provincia nosotros con estas imágenes empezamos ya la retirada de nuestra emisión en Cartago TV no sin antes recordarles que también pueden vernos en las repeticiones acá en Somos el Valle con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago el agua de Mendoza no se negocia ni un litro ni un vaso de agua le vamos a entregar al fracking soy Pilar Castilla de la Asamblea del Pueblo de Alvear al sur de la provincia de Mendoza donde desde el año pasado empezamos a movilizarnos a partir de un decreto del gobernador Cornejo por el que regulaba la declaración de impacto ambiental de la fractura hidráulica o fracking bueno a partir de ahí empezamos a realizar charlas, jornadas y demás y todo eso derivó este año en una gran cantidad de movilizaciones con 8.000 personas, una de ellas y luego finalmente resolvimos que el día de hoy que es la inauguración, o sea el almuerzo oficial de la fiesta nacional de la ganadería manifestarnos para que las autoridades que vengan de la provincia sepan que ni Alvear ni ningún lugar de la provincia queremos la fractura hidráulica queremos una ley que prohíba esto en nuestra provincia soy Daniel Funes, vecino autoconvocado de San Carlos el departamento de San Carlos está en el centro de la provincia de Mendoza el corazón de la provincia geográficamente San Carlos es el pueblo donde hace ya 15 años empezó la lucha antiminera en la provincia de Mendoza y hoy convocados acá con la gente de Alvear que fue el otro pueblo que se movilizó muchísimo en el 2007 por el tema de la minería convocados por el tema fracking con la misma idea el agua para un desierto como es Mendoza no es negociable no se puede permitir ni arriesgarla ni cedérsela a las empresas extractivas porque la necesitamos para la vida para la agricultura para que nuestros pueblos puedan soñar con un futuro así que acompañando al valiente pueblo de Alvear que siempre se moviliza con mucha fuerza Mendoza es un desierto y en los desiertos el agua vale más que el oro vale más que el oro negro soy Marcelo Giró geógrafo, docente en la Universidad Nacional de Cuyo integrante desde hace muchos años de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza y bueno, en estos momentos estamos viviendo un momento muy conflictivo en la provincia de Mendoza y de muchísima movilización social en diversos departamentos acá estamos en General Alvear donde ni el intendente, ni el gobernador ni ningún funcionario han querido venir a dar la cara en la fiesta de la ganería como anualmente se realiza todo por la enorme protesta social que en Alvear, San Rafael en todo el Valle Duco en el Gran Mendoza en San Martín, en la Valle hasta inclusive, aunque los medios suelan negarlo dentro del propio departamento de Malarue hay una importante y fuertísima resistencia social al avance del fracking de la fractura hidráulica que ya comenzó el año pasado en nuestra provincia, en Malarue El gobierno avanza sin consultarle a la gente haciendo un decreto de flexibilización ambiental para las empresas extractivas que hizo que la gente tomara conciencia del riesgo inminente y salir a la calle así que acompañando esta movilización pero a su vez acompañando todas las movilizaciones que en distintos lugares de la provincia se vienen dando Los oasis mendocinos que ha llevado siglos llevar a construir, a hacer lo que son hoy no queremos que se agraven los problemas que ya históricamente ha generado la actividad petrolera convencional y que con la no convencional con el fracking podrían llegar realmente a implicar resultados catastróficos muy, muy negativos para nuestra población para nuestro territorio y nuestra sociedad queremos que el gobierno escuche y que el gobierno sea realmente representante de los intereses legítimos del pueblo de la inmensa mayoría de la sociedad y no de los intereses de unos pocos poderosos y seguir luchando que lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir esta ley para no tener la experiencia nefasta de las localidades provincias y países que han tenido fractura hidráulica porque el agua de Mendoza no es negociable el agua de Mendoza como llega cómo hinterel también Gracias.